Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de la alza Tentar al futuro con el corazón ¿Qué? Me sorprende que nunca hay más Que no pensaste a dejar de quedar Aunque ya me diste una paz y libertad Sé que es imposible y se puede enojar Que la vida algún día será Y así que será La vida cambia y cambiará Te cuidar, de andar, de andar O cantar, o ir a ver más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Y darle la cara, colores de la alza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Y darle la cara, colores de la alza Tentar al futuro con el corazón Alemán, jovencillas Solo buscar, ver el sol Y darle la cara, colores de la alza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Y darle la cara, colores de la alza Tentar al futuro con el corazón Y darle la cara, colores de la alza 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 ¡Gracias! ¡Gracias!